Saludar Esperando que Lalo Bracho Quédense ver porque Lalo Bracho Me está pidiendo Lalo, ¿cómo estás, amigo? Súper cool, hermano, contento Porque estamos estrenando canción Ahora sí, ahora sí La estamos escuchando, Lalo, es una bomba Contanos por qué la gatita ¿Por qué? Contanos Porque la gatita Es el tipo de chica actual Que se hace las uñas Que va a la discoteca Que ronronea, literal Que se te mete a la cama Y te gatea Entonces quisimos hacer Como una analogía De todo eso Y salió la gatita porque Los gatos son animales que también son Como tiernos, ¿verdad? Y las mujeres también resultan siendo tiernas Amorosas, así, caseras Entonces yo creo que ese es lo más bonito Que a mí me gusta siempre jugar un poco Con las letras, ser un poco jocoso Entonces está súper cool Bien, Lalo Contanos porque estos días previos Estábamos todos escuchando la partecita Que subiste en tu Instagram Y en vez de sacarnos la ansiedad Es como que estábamos más ansiosos ¿A vos te pasa lo mismo? Sí, 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 total Uno cada vez que se propone a danzar una canción Y más si tiene también como un trabajo antes Y el vídeo Y que uno se la disfruta Bueno, yo en lo personal soy De esos artistas que se vuelve súper fan de lo que hacen Entonces yo creo que es una locura Porque uno también se desespera Como que, vaya, quiero que esté afuera en la calle Para que la gente se dé cuenta Por dónde va la película En cuanto a la actualidad Y el tiempo Porque las canciones también tienen fecha de vencimiento Literal Las canciones dejan de gustar En cierto tiempo Pero esta canción sí es algo súper actual Que acabamos de hacer Una canción que Que grabamos en España Y que Bueno, es un punto de Puerto Rico y Colombia Está súper diferente Pero Pero está cool de verdad Bueno, leí por ahí que No solamente Feliz por este nuevo lanzamiento Feliz también por la colaboración Que de tener a Tiny En esta producción, ¿no? Es una locura Claro, una locura Es un sueño para mí, de verdad Pues ya lo he expresado por ahí En mi cuenta de Twitter De que Tener a Tiny En mi nuevo single Es una locura Porque Involucra lo que es la cultura El reggaetón Pero Con respecto a Puerto Rico Y todo eso Que es como todo empezó Yo creo que Yo crecí con eso En el colegio Con Tiny Con W.I. De él Con Como con Esa primicia De reggaetón De urbanidad Que ellos tenían Entonces yo creo que Nada, me alimenté un poco más de eso Y me volví tan fan Que Dicen por ahí Que uno Uno es como imán de energía Y atrae todo lo que uno quiere Y yo creo que Atraje esto también Era un sueño, de verdad Una locura Estar con Tiny En mi nuevo single Está súper loco, de verdad O sea, me pone tan nervioso Bueno, bueno Lalo En los últimos tiempos Sé que viajaste muchas veces A Argentina A Buenos Aires Contame Me encanta Sé que viajaste por muchos lados Pero Argentina ¿Qué te pasa? ¿Qué sentís? En Argentina Hay un buen sabor De verdad Me encanta estar en Argentina En Argentina La gente está bien Aunque no lo creas Que es súper calurosa Así como nosotros Los colombianos también Que se quedan con uno En el corazón Tengo muchísimo Bueno, mi amigo En Argentina Y yo creo que Me dan hasta ganas De volver Cada vez que hablo de Argentina Me dan ganas De tomar un fernet Me dan ganas De un asadito ¿Sabes? La gente allá también Hace que te sientas en casa Y Argentina para mí Es como una plaza Súper importante Para lo que es El género urbano Y bueno Lo pudimos hacer Por medio del Mizarrap Session Que fue una locura Pues a la gente Me gusta un montón Yo creo que Eso también suma bastante Siempre en tus videos O te he visto en vivo O sos de No sé si vos Sabes más tus coreografías Con la gatita Hay alguna coreografía Con la gatita Sí Es más o menos Más o menos Hay como una coreografía Ahí con la carrita Y eso En el video Lo vas a poder ver Yo no voy a hacer nada Hasta que ustedes Vayan al video oficial Y lo vean en YouTube Que es una locura De verdad Uno también como artista Gasta el tiempo Haciendo Toda una película De verdad Para que ustedes Se lo disfruten Yo creo que Este video Literal es una película O es una locura Así que O sea Cuando lo vean Se van a dar cuenta Que es como Una historia Casi real De que estuve en la cárcel Y todo eso Pero súper recreada Y todo esto Y dentro de ahí Hay como Un love Entre una guardia De la cárcel Que es la gatita Entonces nada No se lo voy a contar Para que vaya a verse la serie Muy bien Contanos ahora rapidito Porque sé que estás Con muchas entrevistas La cuarentena De un tema Inevitable ¿No? En esta cuarentena ¿Qué descubriste de vos? No sé Bueno Yo No sé Algo ¿De qué descubriste de vos? Yo soy una locura Porque yo creo que Cada vez me vuelvo Más fan mío Y cada vez Yo creo que Aprieto más El botón rojo De querer hacer las cosas Mucho mejor Y creo que Me di cuenta Que soy un perfeccionista Que yo pensé Que era un poquito Más dejado ¿Me entiendes? Porque yo siempre Estoy fresquecito Como que Como que no me importa Nada y eso Pero sí me di cuenta Que tengo un lado sencillo En que Me importa todo Que todo esté también Un poco correcto Y que Bueno Es eso Como un perfeccionismo Ahí súper raro Pero que Quiero que todas las canciones Queden súper bien Que terminarle a las armonías Entonces es una locura Porque se está volviendo Ya Mucho más profesional Y Más que un juego Pero bueno Entonces es un equilibrio Porque yo me lo Me lo disfruto el montón Entonces yo creo que Cada vez que Que vean una canción O me escuchen Se dan cuenta Que siempre estoy riendo Entonces es una locura Porque Es mi lifestyle Y es la vida real Y eso lo estamos expresando Trato de no pensar En lo que está pasando En la pandemia Porque Porque sí que Me explico un poco Soy un poquito sensible Tengo otra de lo más Siempre en tus comentarios En tus posteos En tus canciones Hablas del futuro Literal Sí Es que Yo hablo del futuro Porque Literal La música que estoy haciendo A veces la gente No la entiende Entonces yo siento Que es que No están preparados Para ese año todavía No están preparados Para esta conversación Entonces yo creo que Por eso es que hablo del futuro Porque siempre Hacemos canciones Que la gente a veces no entiende Incluso el flow Si te das cuenta Esto está súper raro Vamos a darle la pauta Esto es de Ben Un flow Que está aquí de Colombia Y Y nada Y entonces La combinación De todas esas cosas Hacen que En la luna Y en la luna No existe Envidia No existe rivalidad No existe nada de eso Entonces Eso también es como Parte del mensaje Que venimos en paz Hermano Nada Con todo el gusto Love you That's right La policía del flow Estamos activos Argentina en la casa Slip Hermano Hermano